Mi nombre es Ophelia Zapata y yo vivo en la área de Dove Springs y soy parte de una organización, Austin Interfaith, donde enseña cómo nosotros mismos podemos organizar en los asuntos que afectan a nuestras familias. Y para mí, en nuestra comunidad, aprendí que no nada más yo estaba sufriendo con acceso a una clínica de salud, pero había mucha gente en mi comunidad que también no tenían cómo ir a la clínica, cómo ir a ver a un doctor. Para mí, yo tengo diabetes y yo no entendía qué era esa enfermedad, porque yo no hice preguntas. Yo dormía mucho, pero no sabía por qué. No tenía energía y siempre tenía también dolor de cabeza. Y yo no entendía hasta que empecé a buscar un médico que me podía explicar más. ¿Por qué? ¿Por qué estaba teniendo todos estos problemas? Y me sentí bien a gusto con el doctor, que él siempre me decía, entiendes y entiendes, porque tú necesitas entender lo que está pasando. Y también la importancia, hay una persona que ha trabajado más, educarnos sobre la enfermedad. ¿Por qué uno tiene diabetes? ¿Qué pasó y qué podemos hacer? También la persona lo ayuda a ver qué comida necesitamos que comer, porque no sabemos que lo que estamos comiendo no está afectando a nosotros. Esa luz lo está haciendo mal. Y la otra cosa también es una persona que trabaja con nosotros sobre asuntos que afectan nuestra familia, que esos problemas problemas que tenemos, puede ser de los jóvenes o de los viles, de cualquier cosa que los preocupa. Ese estrés también puede afectar la salud de nosotros y eso me está afectando también. Es muy importante que que ustedes busquen un doctor médico para usted y su familia, donde se pueden sentir a gusto, pueden hacer las preguntas, entienden lo que se está pasando y también hacer todo lo que ellos dicen. Tomen la medicina cuando dicen, hacen el ejercicio, comen lo que necesitan. Eso es el trabajo del doctor y nuestro trabajo es hacerlo, porque el doctor no los va a aliviar nosotros mismos. Necesitamos que controlar nuestra salud.